Acordate de no salir como loco de entrada. Movete tranquilo. Estudial. Am paz, am paz. Am genzo. Primeros 30 segundos, párate bien armadito y esperá a ver qué se llama. Acaba de ser descalificado por morder... Anoten, anoten, pero dicen que robaron la pelada de la República Argentina de Oscar Natalio Buenavena. Yo me voy a hacer conocido y voy a conseguir la pelea, van a ver. La pelea por el título. Fuerte el aplauso para recibir a Oscar Ringo Buenavena. Qué linda gallina. Saquen muchas fotos, eh. Aprovechen que yo creo que es el bolleador más lindo de la Argentina. ¿Qué carajo es esto? Guita. Bueno, nos pagan un fangote de Guita. Guita, 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 Guita. Vos no vivís acá, Gil. Estás acá porque sos un pelotudo al que la mujer echó la mierda. Tenías razón. ¿De qué? Sos el mejor bolleador de la Argentina. Che Ringo, estoy siendo un poco rápido, ¿no te parece? Eso no es un bolleador. Es un showman. Lindo quilombo está armando la televisión de Oscar, eh. Ringo. Dígame Ringo. Quiero ser campeón del mundo. Quiero pelear con Casuclé. Quiero ser campeón del mundo. Quiero pelear con Casuclé. No, 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 no. No, no, no. Adrianita, mi amor. Mírame. Mírame bien porque nunca me vas a ver así. Papá nunca va a ser viejo. Rompéle la cara. Hoy no bien hemos a pelea. Hola, bebé. Soy Tracy. En Reno, they like a lot. Una pelea por el título con una bolsa grande. En el medio no hay nada. Si me excusas, es más hermosa. ¿Qué es el campeón del mundo? Si no, no me voy a poder morir tranquilo. ¿Te prometiste a un gol con Alif? Yo soy Ringo Bonavena. No te olvides. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!